Y a esta hora está ya con nosotros el sociólogo Marco Salamea, él es catedrático universitario, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Marco, muy buenos días, gracias por acompañarnos y quizás un tema que ha venido convocando en el transcurso de estos días son los análisis relacionados a la gestión del presidente Guillermo Lazo en estos primeros 100 días, pero también la gestión en este mismo lapso de la Asamblea Nacional, que quizás es el organismo que más críticas ha recibido, que más cuestionamientos ha recibido y sobre la cual pesan varias denuncias por las presuntas actuaciones de sus miembros, en este caso de los asambleístas. Marco, bienvenido, buenos días. Nos gustaría conocer una lectura suya de estos primeros 100 días de la gestión del primer mandatario, pero también de la Asamblea Nacional. Buenos días, Rosana. Bueno, en relación a su inquietud, tengo que indicar que la gestión en estos primeros 100 días del gobierno presidido por el presidente Guillermo Lazo, puede analizarse en los tres ámbitos que usualmente forman parte de la gestión de todo gobierno, el ámbito económico, social, político. Por ejemplo, en el ámbito económico no han habido muchas realizaciones. Quizás en dos cosas podríamos resaltar las cosas concretas que ha hecho un económico. Por otro lado, el tema de la continuidad en la elevación mensual en el precio de los combustibles, algo que viene y ha heredado del gobierno de Moreno. Y por otro lado, el tema de una reducción de algunos aranceles que particularmente favorecen, no es cierto, a algún sector de los importadores, de los comerciantes importadores del Ecuador. Y en el resto, en el ámbito económico, lo que han habido básicamente son anuncios de cuáles serían las futuras medidas, acciones o políticas a implementarse por el gobierno. En este ámbito, por ejemplo, se han señalado medidas como las privatizaciones, vía concesión o venta directa de una serie de activos del Estado. Por ejemplo, las refinerías del Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones e incluso se ha anunciado la entrega de la mitad de la red vial pública, es decir, de las carreteras del país a la administración de empresas privadas. El plan de acción minero. Efectivamente, con un decreto que lo que hace es orientar la política económica hacia la profundización del modelo extractivista en el Ecuador. También ha habido anuncios de la necesidad de una mayor flexibilización laboral, incluso con el diseño de un código de trabajo paralelo, para aquellos trabajadores que puedan insertarse en el ámbito productivo, con la reducción o simplemente la restricción de derechos laborales, como por ejemplo, el beneficio a ciertas utilidades, la no indemnización por despido intempestivo, la eliminación de la jubilación patronal, etcétera, etcétera. Es decir, una suerte de involución histórica respecto a lo que han sido los derechos laborales que han sido más bien conquistas históricas y que son reconocidos por todos los países del mundo. También ha habido anuncios respecto a una mayor liberalización económica, por ejemplo, la realización de acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, con la propia China, un país que en su momento ideológicamente incluso fue estigmatizado. Recordemos entre paréntesis que el éxito del programa de vacunación de Guillermo Lazo ha sido posible gracias precisamente a la entrega de las vacunas, las Sinovago, las Casino, más del 60% de estas vacunas vienen de China. También se ha anunciado, por ejemplo, el ingreso del Ecuador al acuerdo, no es cierto, del Pacífico, sobre la base de un acuerdo comercial con Mezco. Es decir, son acciones y medidas que no me sorprenden que se enmarcan dentro de lo que es la visión económica particular que tiene el presidente Lazo, su gobierno, y que se enmarcan dentro de lo que se llamaría conceptualmente, pues, el modelo neoliberal monetarista. ¿Por qué no es monetarista? ¿Pude escuchar, Marco, usted al ministro de Economía el día de ayer, a Simón Cueva, con el anuncio de lo que será o hacia dónde apunta el plan económico, además en el contexto de un nuevo acuerdo, más bien de un acuerdo de renegociación con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, sí, el día de ayer, básicamente, lo que hizo son declaraciones más conceptuales y generales, dentro, digamos, de este proceso de un primer acuerdo con la parte técnica del Fondo Monetario, una renegociación del acuerdo, pues, del país con ese organismo multilateral que deberá ser ratificado por el directorio del Fondo Monetario Internacional. Y, básicamente, pues, el ministro lo que enfoca a la acción económica del gobierno es a dos temas básicos. Primero, la estabilidad fiscal. Recordemos que el Estado tiene un recurrente y crónico déficit fiscal que, incluso, para este año, pasa a los 4 mil millones de dólares. Entonces, la estabilidad fiscal, para este, diríamos, los próximos años, porque no es un asunto que va a acabarse de inmediato, pues, está entre las prioridades del gobierno. Ayer lo ratificó el ministro en su anuncio. Pero también el tema de lo que se llama la reactivación económica. Para la estabilización, digamos, fiscal, se ha anunciado la posibilidad de nuevas empréstitos por parte de organismos multinacionales, comenzando por el propio Fondo Monetario Internacional, en el orden de 2.500 millones de dólares. Y otros organismos, pues, como la CAV, el BID, etc., que podría pasar la cifra de los 4 mil millones de dólares. Sin embargo, este tipo de créditos, particularmente el del Fondo Monetario Internacional, está sujeto a la adopción de ciertas medidas. El ministro ha hablado, por ejemplo, de que se va a robustecer la austeridad fiscal. Y cuando se habla de austeridad fiscal, pues, inmediatamente, pues, tenemos que entender eso como una reducción del gasto fiscal. Y la reducción del gasto fiscal pasa o por una reducción, no es cierto, del aparato burocrático del gobierno o de otras distancias del Estado, o lo más preocupante en este caso, pues, es la reducción del gasto social. Y esta reducción del gasto social está prefigurado en lo que sería la proforma presupuestaria para esta segunda parte del año 2021. Con una reducción significativa del presupuesto, sobre todo para educación. Incluye, incluso, dentro de esta reducción, el presupuesto para las propias universidades. Y justamente, Marco, en este tema, toda la problemática social que hemos podido ver también en el lapso de estos 100 días. El sector del transporte, los anuncios de este sector, de tomar medidas frente a lo que consideran la necesidad de una focalización del subsidio, los precios de los combustibles, de otros insumos que necesitan para operar. Pero también está hace unos días el pronunciamiento del sector lechero. El día de ayer, el sector arrocero, que ya tuvo un lamentable encuentro violento con la Policía Nacional. El sector de la educación superior, vimos a los rectores reunidos precisamente analizando no solamente las reformas, sino quizás en el contexto de estas reformas, una de las principales preocupaciones tiene que ver con el presupuesto universitario. Y así vemos una problemática social a la que cada vez se van sumando más sectores del mismo tema del empleo o del desempleo y el subempleo. Bueno, la política social, y quizás entrando en el análisis del ámbito social de la gestión gubernamental, no es una prioridad del gobierno, lastimosamente. Y tampoco me sorprende, porque generalmente los gobiernos que tienen una visión neoliberal de la economía no tienen, digamos, tampoco una visión de lo social que sea efectiva para combatir, por ejemplo, los problemas de la desigualdad y los problemas de la pobreza. Más bien, la experiencia política histórica de América Latina, del propio Ecuador, demuestra de que en épocas del neoliberalismo los problemas sociales se agudizan. El Ecuador ya vivió la época del neoliberal en los años 80, en los años 90 del siglo XX, en los primeros años del siglo XXI. Y precisamente el hecho de que el neoliberalismo provocó una serie de costos sociales que generaron conflictos sociales, conflictos políticos, y que terminaron en crisis de gobernabilidad, llevó a que tres presidentes no acaben, digamos, su periodo presidencial. Esto ha ocurrido en el Ecuador y en otros lados del mundo, a no ser que esos presidentes o esos gobiernos se sostengan por la vía de la coerción, del uso de la fuerza, de la represión, como pasó, por ejemplo, con gobiernos civiles como el caso de Fujimori, Sánchez de Lozada, en el caso de Bolivia, o, por ejemplo, las dictaduras militares de los años 70. Particularmente, pues, la visión que tiene el neoliberalismo respecto a lo social es y se enmarca dentro de lo que sería una visión más bien asistencialista focalizada. Recordemos que a los inicios de este gobierno, pues, el presidente Lazo pidió que la empresa privada done vacunas, o sea, no era responsabilidad, digamos, del financiamiento total del Estado. No se veía este tema como un tema de política pública, sino también amarcado en el asistencialismo. Y de la mano de esto también, y de la mano de esto, Marco, también le escuchamos a la ministra de Educación pidiendo que se apadrine a una escuela. Imagínese, o sea, estamos viviendo a épocas que nosotros creíamos superadas, ¿no? Y claro, esto genera efectivamente, pues, inconformidades sociales. El tema, por ejemplo, de la eliminación de los subsidios. El presidente equivocadamente dice que esto solamente beneficia a los ricos, por favor. Es un tema del sentido común. No solamente los ricos tienen vehículos y compran el combustible. Sectores de la clase media, sectores de tratamiento, incluso sectores, diríamos, de la clase pobre, endeudándose con algún, digamos, mecanismo, logran tener su vehículo por más sencillo y humilde que sea. Y por lo tanto, ellos saben que la gasolina les cuesta más. Pero también se ha generado un proceso inflacionario por especulación que hace que el costo de la vida de bienes y servicios básicos también se le den. Entonces, eso afecta a toda la población. Por lo demás, el gobierno tenía que haber venido ya con un plan no improvisado, es decir, previsto de que va a mantener la política de Moreno en el tema de los subsidios. Tenía que ya, como no hizo Moreno, de entrada, tratar de generar la política de focalización. Precisamente eso se está en estudio. También, ¿qué pasa con los arroceros, a los que hay que sumar los bananeros, los lecheros? En campaña electoral, yo fui testigo de una reunión, testigo, digamos, a través de los medios de comunicación que informaban de este tema. El presidente, como candidato, se reunió con los arroceros y les ofreció, si es que él ganaba la presidencia, se iba, ¿no es cierto?, a decretar el precio de la saca de arroz en 35 dólares. Entonces, este sector de agricultores de la costa se siente absolutamente, digamos, engañado que el presidente no ha cumplido sus pruebas, y por eso su reacción. Y lastimosamente, el día de ayer ya escaló el uso de la fuerza para, digamos, podríamos enfrentar esta protesta de los arroceros, pues, con un herido de bala, ¿no? Ojalá no sea una cuestión de gravedad. Y esto puede seguir, digamos, escalándose, porque hay otros sectores que van a expresar también su inconformidad por algunos incumplimientos de ofertas electorales que pueden haberse lo dado inmediatamente en estos primeros 100 días. Por ejemplo, la eliminación del impuesto, ¿no es cierto?, del 2% a las ventas de la que afecta a los medianos y pequeños empresarios. No han habido anuncios concretos de cómo más adelante se van a materializar otras importantes ofertas electorales, como por ejemplo el tema de los créditos a 30 años plazo de 1% de interés, la entrega de computadoras a un millón de estudiantes, porque sigue siendo la educación virtual todavía algo predominante en el Ecuador. El tema, por ejemplo, cómo se va a realizar en los próximos 4 años el incremento del salario básico a 500 dólares. Más bien lo que se ve son visiones ya radicalmente opuestas. En una de las entrevistas últimas del presidente dijo, soltado de huesos, ¿no?, de que si es que una persona gana 20 dólares, pues el tener un trabajo estable, seguro, con un poco más de 20 dólares ya le permitiría prosperar a esa persona. Cuestiones que definitivamente, pues, llaman la atención, como aquella también maladada declaración, que esperemos que trate de un exabruto, o simplemente es la expresión de que es, digamos, un presidente que no conoce la realidad profunda del Ecuador. Cuando decía de que en el Ecuador, pues, la persona por más modesta que sea, léase por más pobre que sea, pues, tiene una finca, tiene un barco para pescar, tiene un terreno o una finca, o una casa. Entonces, son expresiones preocupantes porque efectivamente, pues, se está dando cuenta de que esta importante declaración de hacer un país del encuentro, básicamente lo que ha llevado a ser estos momentos de un encuentro, no con los grandes sectores sociales, sino particularmente con los grupos de poder económico, del cual forma parte el propio presidente Lazo. Hemos visto reuniones periódicas con representantes de grandes grupos empresariales, reuniones con representantes de los acreedores internacionales, reuniones con el Fondo Monetario Internacional, pero casi ninguna reunión con los sectores sociales, pues, populares. Un país del encuentro, un país incluyente, un país democrático, comportaría precisamente el dialogar y procesar preventivamente los conflictos de todos los sectores. Ahora, Marco, y también vemos conflictos en el ámbito político. Al parecer, el presidente de la República no tiene el apoyo suficiente en la Asamblea Nacional. Ahora vemos el caso de la proforma presupuestaria y el plan cuatrianual, pero de aquí tendrán que venirse otras reformas y reformas realmente importantes que deberán empezar a debatirse. Y todo esto, al parecer, le ha llevado, además, al presidente de la República, yo no sé si a aprovechar la credibilidad, la aceptación, la popularidad que tiene en este momento para llevar a cabo en este mismo año una consulta popular. Él mismo lo dijo en una de las entrevistas con uno de los medios nacionales. Bueno, el tema de la vacunación que le ha dado una mayor, digamos, aprobación al presidente de la República, a mi manera de entender, quiere su resultado como un recurso político. Precisamente aprovecharnos, ¿cierto?, de esa aprobación mayor, que en este momento tiene, no sabemos lo que va a pasar después, porque yo tengo, obviamente, pues, la tesis de que va a pasar como ha pasado con otros gobiernos, como el propio gobierno de Moreno. Recuerde usted, Rosana, pues, que llegó al 80% de aprobación en los primeros meses y se dio en ese marco el lujo de convocar una consulta popular y ganó ampliamente. ¿Qué le hace a aprovechar esas condiciones políticas favorables para también establecer una consulta popular y, de alguna u otra manera, pues, quizás, en este caso, imponer, ¿no es cierto?, su programa económico, parte del cual hemos analizado precisamente hace un momento. Porque, efectivamente, pues, ese programa no va a ser posible que se habilice, por lo menos en los términos que el presidente aspiraría, desde la Asamblea Nacional. No es una novedad. Todos sabemos que la Asamblea no era una asamblea, digamos, favorable ideológicamente al gobierno. Bueno, es una asamblea elegida en la primera vuelta, que mayoritariamente responde, digamos, a una orientación de centro y de centro-izquierda, frente a un gobierno que fue también electo democráticamente, no es cierto?, que responde, no es cierto?, a una ideología de la derecha neoliberal. Entonces, el choque de trenes, para decirle figurativamente, se venía a venir, pero todavía no se ha dado ese choque. Lo que sucede es que ha habido algunos asambleístas que han estado ofreciendo cargos públicos a cambio de dinero, son tres o cuatro asambleístas, pero que hay que identificarlos, pues, son parte del acuerdo inicial con el gobierno. Pachacuti, la izquierda democrática, hizo un acuerdo parlamentario, justamente para la designación de autoridades de la Asamblea Nacional. Si es que estos asambleístas están ofreciendo cargos en el gobierno, se supone que cuentan con la anuencia de altos funcionarios del gobierno. Entonces, involucra necesariamente los temas que están en la Asamblea al gobierno. Sin embargo, yo creo que sí es, como usted dice bien, una forma de aprovecharse, no es cierto?, de estos temas puntuales de estos asambleístas, para tratar, digamos, de deslegitimar la institucionalidad de la propia Asamblea, que es parte del sistema democrático. Porque nos guste o no, la Asamblea ejerce una representación democrática. No me estoy refiriendo a sus componentes, sino a la Asamblea como institución del sistema democrático. Igual que en el caso del gobierno, vos guste o no, también responde a una representatividad democrática. El gobierno de lazo de lo que debía ser es medir estas condiciones políticas y no tratar de imponer de manera extrema, digamos, o extremista, rajatabla, su programa neoliberal. Porque tiene en la Asamblea ese como obstáculo. Porque veamos, por ejemplo, el tema de las privatizaciones. Desde la visión del gobierno, pues, creen ellos que todo lo privado es bueno y lo público no sirve. Y además de que con eso permitirían, no es cierto?, generar buenos negocios para los sectores privados allegados del gobierno. Hay intereses ahí creados. En cambio, sectores de centro-izquierda como Pachacuti, por ejemplo, nunca van a estar de acuerdo con esa política y necesariamente van a votar en contra. Pero eso no significa que hay un bloqueo. Simplemente se están expresando las posiciones de locas y políticas como tiene que darse. Lo ideal sería entonces, si es que hay una visión democrática en el ejercicio del poder, cómo llegar a un acuerdo con renunciamientos. Sobre todo en el caso del gobierno, saber que no todo lo que él plantea puede hacerlo porque no ganó hegemonía y predomino mayoritario en la Asamblea. Ahora, el recurso es acudir al pueblo para que sea éste el que legitime las políticas del gobierno. Sin embargo, ya sabemos por experiencias anteriores que en las asambleas, digamos, en las consultas populares, se consultan muchas cosas, pero hay también las preguntas atractoras o señuelas, a través de las cuales se pregunta cualquier cosa para que en ese marco el pueblo pueda poner todas las preguntas de un gobierno. Ya se ha anunciado, por ejemplo, que posiblemente se preguntaría a la gente si está o no de acuerdo con la dolarización. Es un tema, digamos, que no tiene sentido. Nadie, ni siquiera los sectores de la extrema derecha o izquierda puede estar en contra de la organización. Y es un hecho real en el país. Sin embargo, claro, la gente va a decir estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno, estoy de acuerdo con la pregunta de la organización y obviamente, pues, en plancha va a votar todas las preguntas del gobierno. Y un pueblo poco educado políticamente seguramente va a aprobar cosas que no sabe por las cuales está votando y aprobando y pueden ser eventualmente muy lesivas a sus propios intereses. Esto ya se ha dado antes. Ahora, Marco, han pasado 100 días. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué camino debería tomar el gobierno nacional? ¿Hacia dónde debería enrumbarse en el contexto de todo lo que se ha podido revisar en este diálogo? Yo creo que el gobierno no debería, digamos, un poco obnubilarse por la situación actual que es pasajera, ¿no? De algunas encuestas que le dan un alto nivel de aprobación de más del 70%, en que otros hablan de un poco menos. Esto es un asunto muy pasajero porque el tema de la vacunación ya se va a interiorizar, digamos, en la imaginación social como algo realizado y la gente va a empezar a exigir más empleo, que es un tema de fondo y que es el tema más urgente que la gente evidencia en las encuestas como el principal problema que tiene que ser resuelto. Recordemos entre paréntesis sobre este tema que Lazo ofreció dos millones de empleo. Sin embargo, las expectativas de que esto se concreta son tan, digamos, minoritarias que la gente sigue yéndose del país. El problema grave de la migración como un problema social no es abordado, no está en las prioridades tampoco de la agenda pública del gobierno, igual que el problema del índice de criminalidad, de asesinatos, de sicariatos, que hacen que, sobre todo ciudades de la costa, particularmente Guayaquil, nos asombre con lo que está pasando, ¿no? Entonces, el gobierno y el presidente de la república debería sintonizarse un poco con esa realidad del país y tratar de establecer puentes, especialmente con aquellos sectores que pueden ser potencialmente, digamos, conflictivos y no por generación espontánea, simplemente porque ve que sus problemas, sus demandas reales que tienen que ver con el empleo, con la falta de un ingreso adecuado, no están siendo enfrentados y resueltos. Y también con aquellos sectores que están a la espera de que las cuantiosas y grandes propuestas electorales, ofertas de campaña del presidente Lazo se cumplan. Si esto no se da, esto puede, reitero, generar una serie de inconformidades que tienen que ser procesadas democráticamente, pero a mí me da la impresión de que el presidente Lazo aspiraría más bien enfrentarlas por la vía de la coerción o de la fuerza. Recordemos ya los reiterados anuncios que ha hecho el presidente Lazo de usar la fuerza y no permitir la anarquía, o decir a la usanza de Moreno de que cualquier protesta tiene afanes estabilizadores. Eso decía Moreno. Lo decía el propio Correa. Incluso, frente a la última protesta que hubo por parte de FUD, el presidente de la República dijo algo parecido a lo que decía Correa. Si es que ustedes quieren que las cosas que ustedes demandan se cumplan, ganen las elecciones. Entonces, esa no es una manera, digamos, distinta, diferente, democrática de gobernar. Entonces, en definitiva, yo pienso que el presidente Lazo debería mensurarse, digamos, y pensar de que recién está comenzando su gestión, que no puede desgastarla y quemarla, pues, con una actitud de total indolencia frente a la situación real del país. Y, por lo tanto, simplemente concretar una sola cosa, que es el país del encuentro, del diálogo con todos los sectores. Bien, queremos agradecer al sociólogo Marco Salamea. Marco, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana con estos interesantes análisis. Son las 8 con 42 minutos. Gracias. 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 Gracias.